536.714 personas salieron a votar el día de ayer, es decir, el 53.38% del total del censo electoral, una votación que no se veía desde 1978. La derecha, la izquierda y el candidato que representaba el centro se quedaron con la mayoría de los votos. Iván Duque, candidato del Centro Democrático, que disputará la segunda vuelta, obtuvo 7.569.693 votos. En segundo lugar, Gustavo Petro, candidato del Movimiento Colombia Humana, logró 4.851.254 votos, poniéndolo en la contienda del 17 de junio próximo. Sergio Fajardo, con 4.589.696 votos, se quedó con el tercer lugar de la contienda, seguido de Vargas Lleras con 1.407.840 votos y Humberto de la Calle, con 399.180 votos. El mapa electoral revela que el interior del país apoyó a Duque, con el 39.14% del total de los votos. Mientras que en los departamentos representados con el color morado, Gustavo Petro fue el ganador con el 25.08 de los votos. Por su parte, y tras la intensa jornada, así reaccionaron los congresistas de los diferentes partidos políticos ante lo que sucederá en la segunda vuelta. Propuse esa alianza de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo y la bauticé como Sergio de la Calle. No quisieron escuchar. Hoy todos saben que si hubiesen hecho caso, pues el panorama sería mucho más tranquilo para Colombia. No estaríamos en esta disyuntiva de dos miedos. Mañana a las 11 de la mañana el partido de la U tomará una decisión y yo le llevaré a mi partido esta posición, respetando la decisión que tomen, priorizar la defensa y las garantías para la paz. Desde la primera vuelta, la gran mayoría estábamos todos con Vargas Lleras. Otros estaban haciendo lo que les daba la gana. Otros estaban quietos. Pues la misma dinámica creo que va a pasar para la segunda vuelta. No quiero entrar a revisar de pronto hechos del pasado, errores que se hayan podido cometer. Indiscutiblemente, Germán Vargas era el mejor candidato. Terminamos entrampados en lo que no queríamos terminar entrampados, que era entre dos extremos. Hoy, un candidato de centro en segunda vuelta. Era perfectamente viable y posible si el Partido Liberal hubiera tenido otra orientación, otra dirección. El Partido Nacional no solamente estaba con Vargas, buena parte del Partido Nacional estaba con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Así que había libertad para escoger. Mañana Junta Parlamentaria, el miércoles, directorio y los caminos. La base ya trazó el rumbo y los caminos conducen a la fórmula Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Yo particularmente voy a acompañar a la candidatura de Iván Duque. Yo creo que Colombia sigue siendo una democracia liberal y vamos a tener un triunfo esplendoroso. El Centro Democrático tiene que pensar muy bien sobre las ideas que ha venido planteando el profesor Fajardo. Junto con De la Calle, con todos los demócratas, vamos a hacer la diferencia, vamos a ganar las elecciones. Y ante este escenario, los movimientos empiezan a darse. Finalizó la primera reunión que sostuvo hoy el Polo Democrático para definir si respaldan la candidatura de Gustavo Petro o no. Vamos con Paula Ardila, quien nos tiene detalles de este encuentro. Paula, buenas noches. Muy buenas noches, les saludo desde la sede del Polo Democrático Alternativo hasta donde llegaron algunos congresistas en horas de la tarde exactamente a las 4 pm para reunirse con el presidente de la colectividad Álvaro Argote y también con otros miembros del Comité Ejecutivo. Los congresistas de los cuales les estoy hablando son Alirio Uribe e Iván Cepeda, quienes anticiparon que la mayoría de los miembros de esta colectividad apoyarán a Gustavo Petro en segunda vuelta. Un sector muy representativo del Polo ha expresado que la decisión correcta es el respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Pero por supuesto eso se dará una vez que el Comité Ejecutivo tome su decisión. Y estamos esperando que eso ocurra a la mayor brevedad posible. El senador Iván Cepeda anunció que buscarán también tener una alianza con las otras fracciones o movimientos que hicieron parte de la coalición Colombia, es decir...